De la patada de fe Por momentos con desorden Pero al final el equipo empata el partido Contento por el esfuerzo de los muchachos Por supuesto que hay cosas por corregir todavía Tuvimos algunas imprecisiones al arranque del partido No sé si las imprecisiones por nervios, por algo Pero que bueno, algunas imprecisiones que nos meten en problemas Ahí cae el gol en un error de Héctor Pero que bueno, siempre con la intención de hacer bien las cosas Se equivoca, se convierte en gol Y al final el equipo luchó, se esforzó Hasta que consigue el empate de una pelota detenida No lo conseguimos Por supuesto que después de que perdía Querétaro y perdía Puebla Era una muy buena oportunidad para acercarnos Y por supuesto para arrancar bien el torneo Tristemente se escapan dos puntos Pero que bueno, al final se rescata uno